La fracción panista en el Ayuntamiento de León tiene listo el contrainforme de la alcaldesa Bárbara Botello, en el cual afirman que la municipio contempló obras gestionadas por la pasada administración. Es una información que se dejó de dar en el segundo informe de gobierno que se acaba de rendir hace una semana y es un análisis que se hace de acuerdo al plan de gobierno, que básicamente es el compromiso y es un compromiso legal. Los blanquezules mencionaron que la falta de fechas en el plan de gobierno se vio reflejada en el pasado informe, ya que se presumieron obras que aún no se concluyen, como los dos proyectos emblema de la administración, las plazas de la ciudadanía y las escuelas de vanguardia. Con lo que no estuvimos de acuerdo y no seguimos de acuerdo hasta la fecha, es que no se establecía en el programa de gobierno fechas y plazos muy claros para que estos programas tuvieran una forma de medirse a través del tiempo. Los panistas se dijeron en contra del documento presentado por la alcaldesa a la ciudadanía y lo votaron en contra de la sesión de ayuntamiento previa al informe de gobierno. Imágenes Daniel Olvera, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.